Vámonos con algo así, ok. ¡Capa Carlitos! Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amo Alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Y lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como ninguna Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Oye Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llames, aunque me amas Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Porque te amo y me amas, para mi tu eres la gloria Ay, que este secreto me vuelvo tan discreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llames, aunque me amas Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te puedo cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ay, que este secreto me vuelvo tan discreto Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Gracias a toda la gente bonita que ya está con nosotros, saludos